La Red Noticias presenta Minuto Informativo En la información de la Red Noticias, gracias a Sherwin Williams Cubra el Mundo, el rol y los mecanismos que empleará el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para la implementación de la Alianza para la Prosperidad en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, se discuten hoy por parte de los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, con el presidente de su organismo, Luis Moreno. Los presidentes Jimmy Morales de Guatemala, Salvador Sánchez Serén de El Salvador y Juan Orlando Hernández de Honduras, convergieron hoy en la capital de Estados Unidos, en Washington, para discutir con el vicepresidente de este país, Joseph Biden, los avances del plan. Como parte de la agenda de trabajo, también ha asistido a una reunión al BID, para conocer la labor y programación que el organismo desarrolla para financiar los diferentes proyectos que se van a impulsar. El BID ostenta la función de secretario técnico de la iniciativa promovida por los países centroamericanos y que es apoyada por el gobierno de Barack Obama. En la información internacional, el presidente argentino Mauricio Macri ha afirmado este martes que acepta las recientes medidas tomadas por la justicia de su país para determinar si ha cometido irregularidades con dos empresas de ultramar. Macri dijo en una conferencia de prensa que está a disposición del juez federal Sebastián Casanello al referirse a los exhortos que el magistrado ha pedido a la víspera a la justicia de Panamá y Bahamas para poner sobre la lupa las compañías por las que el mandatario es investigado. La información útil del deporte y las noticias en la red ciento seis uno, una estación de RCN.